Oración para propagar la comunión diaria. Oh, dulcísimo Jesús, que habéis venido al mundo para dar a todas las almas la vida de la gracia, y para conservar y aumentar en ellas esta vida, habéis querido ser el manjar de cada día y el remedio cotidiano de su cotidiana debilidad. Humildemente os suplicamos por vuestro corazón abrazado en amor nuestro, que derraméis sobre todas las almas vuestro divino espíritu. Haced que vuelvan a vos y recobren la vida de la gracia aquellas que estén en pecado mortal, y que las almas dichosas que por vuestra bondad viven de esta vida divina se acerquen devotamente cada día, siempre que puedan, a vuestra sagrada mesa, a fin de que por medio de la comunión diaria reciban cada día el antídoto de sus pecados veniales cotidianos y alimentando en ellas cada día la vida de la gracia y hermoseándolas con ella, lleguen por fin con vos a la vida bienaventurada. Amén. 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 Amén.